Gente, vamos a analizar las últimas noticias del Barcelona, te vamos a revelar lo que se ha dicho de Messi que te va a dejar con la boca abierta y la noticia que relaciona a Christian Eriksen, centrocampista danés del Tottenham con el FC Barcelona. ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos a analizar varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like para que esta información pueda llegar a más personas. Vamos chicos, primeramente a analizar esta noticia y es que el Barcelona finalmente, después de un comunicado médico previo, ha confirmado el esguince que sufre el portero del Barcelona, Neto Murara. Y es que las malas noticias llegaron a la portería del Barcelona. El conjunto azulgrana sacó el comunicado médico en el que se confirma la lesión en el tobillo izquierdo. El Barcelona, tras el partido ante el Ibiza, ya hizo público el percance de Neto. El cancerbero se sometió a más pruebas este jueves que confirmaron el dolor en la articulación del arquero. Las pruebas médicas realizadas este jueves han confirmado que Neto tiene un esguince en el tobillo izquierdo, es baja y la evolución marcará su disponibilidad, aseguró el Barcelona en el comunicado. De esta forma, Kike Setién pierde al que es su portero suplente durante toda la temporada y titular en el, hasta ahora, único encuentro disputado por los azulgranas en el torneo del KO. Así pues, Iñaki Peña viajará con el Barcelona a los próximos compromisos ligueros. El guardameta del filial azulgrana será el suplente de Ter Stegen en los partidos del cuadro culé. Con la lesión, Neto no podrá estar en el partido ante su ex-equipo. El Barça visitará Mestalla este sábado con la intención de defender el primer puesto que tiene actualmente en la Liga Santander. De todas maneras, chicos, Neto no iba a jugar contra su ex-equipo. Aquí podemos ver el comunicado oficial del Barcelona en Twitter. Por tanto, chicos, un Neto que esta temporada no levanta cabeza. Vamos a analizar ahora, chicos, cómo está tratando la prensa a Barcelona y a Real Madrid. Y es que hay críticas al Barcelona y, por lo contrario, al Real Madrid se le apoya. El conjunto azulgrana sigue su proceso de recuperación. Tras un inesperado movimiento en el banquillo a mitad de temporada, la Supercopa de España aceleró la salida de Ernesto Valverde y Quique Setién se puso a los mandos del proyecto. El cántabro ya sabe que no va a tener demasiados apoyos en su nueva etapa, ya que tiene a la prensa en contra desde que puso un pie en la ciudad condal. A lo que la afición valoró como un interesante debut contra el Granada, los medios de comunicación solo le sacaron defectos. Nadie mencionó que los andaluces cuajaron una actuación excelente, que faltaban piezas clave como Luis Suárez o Frenkie de Jong, o que Ter Stegen ni intervino. Lo mejor para vender es que en el Camp Nou costó sacar los puntos y, como siempre, apareció Leo Messi para resolver. El cachondeo con los más de mil pases se agravó tras el primer partido copero, en el que esta vez sí, los culés no estuvieron inspirados. Como había avisado días atrás, el de Santander modificó la alineación y no encontró lo que buscaba. Sus jugadores no se adaptaron ni al césped ni al 5-3-2 o 3-5-2, según se mire, y tuvieron delante a un adversario con poco que perder y una ilusión que le empujó durante mucho tiempo. Neto Murara y la madera fueron salvadores y a última hora apareció un Griezmann al que se fichó para marcar la diferencia. Al Barça no se le debe juzgar solo por la Copa del Rey, en la que la mayoría de grandes han pasado apuros. En las rondas iniciales se han producido varias sorpresas y el temporal no ha ayudado en un desafío que cuesta de asimilar a los participantes de la primera división. Obviamente, esta es una obligación, como cualquier otra, y la batalla por los trofeos debe tenerse en cuenta, pero las circunstancias son particulares. El objetivo del vestuario es hacer oídos sordos ante las críticas y centrarse en un reto mayúsculo, el cruce liguero contra el Valencia, de este sábado en Mestalla. Los blanquinegros no pasan por su mejor momento y también tienen bajas de nivel, pero están entre los mejores equipos del mundo y siempre dan guerra en cualquier escenario. El pulso por el liderato estará en juego y la intención es dar otro pequeño pero significativo paso adelante, sin prestar atención a los comentarios negativos. En la eterna rivalidad futbolística, la prensa ya ha tomado partido y se ha decantado claramente por el Real Madrid. En España esta tendencia no es nueva, pero bajo el mando de Zinedine Zidane, de vuelta al Santiago Bernabéu para espantar una peligrosa crisis, se han multiplicado los seguidores merengues en los medios y han ido desapareciendo todos los que se atrevían a hablar mal de los capitalinos. La fortuna acompañó a los blancos contra los unionistas, pero no se insistió tanto en que su rendimiento no fue para tirar cohetes. Un afortunado tanto de Gareth Bale abrió el marcador y con más inercia que acierto, se fue buscando el segundo. Al final llegó el empate y justo después un gol de rebote de Ebrahim que sí se lució para sentenciar. El susto estuvo algo más lejos, pero los salmantinos llevaron el peligro en la mayoría de sus ataques, aunque quienes no hayan visto los dos compromisos no lo tendrán tan claro. Por tanto, chicos, así trata la prensa a Barcelona y Real Madrid. Por favor, dejarnos vuestra opinión en los comentarios. Vamos a hablar ahora, chicos, de Antoine Griezmann y es que el francés ya está haciendo cosas que hace Leo Messi. Y es que una estrella que llega al Barcelona tiene una exigencia altísima. Si a ellos añade que Messi eclipsa todo, el reto es doblemente curvo. Que se lo digan si no a Neymar, que lo tenía todo en el Camp Nou, pero se marchó a París a intentar quitarse la sombra del argentino. Antoine Griezmann, por ahora, parece llevarlo bien, porque en lo que va de temporada está consiguiendo cosas importantes, por más que sus sensaciones en el campo o los números no sean grandilocuentes. No deja regates descomunales en muchos choques, pareció a la deriva, pero los metadatos de ProfutbolDB hablan bien de él. De hecho, está consiguiendo méritos habituales en Leo Messi. Quizá el más sonoro lo consiguió ante el Ibiza el pasado miércoles. Más allá de que el rival no era para tirar cohetes, aunque en el campo demostró competirle más que de tú a tú a los azulgrana, él se echó el equipo encima para liderar la remontada. Dos manos a manos suyos acabaron en gol. Cuanto más perdido estaba su equipo y cuando todo olía a prórroga, apareció su zurda para maquillar parte del ridículo hecho por su equipo. El galo lideró y culminó la remontada. Fue el primer partido de la temporada. Habría perdido quitando sus goles. Algo muy propio de Leo Messi. De paso, sirvió para consumar algo que el rosarino ni nadie en la plantilla ha podido hacer en este curso. Marcar en las cuatro competiciones disputadas. Suma los dos de Copa, uno al Atlético en las semifinales de Supercopa, siete en Liga y uno en Champions. Por tanto, chicos, un Griezmann que poco a poco va cogiendo el tono en este FC Barcelona. Vamos a hablar, chicos, del interés del Barcelona por Christian Eriksen. El mercado nunca deja de sorprendernos y es que cuando parecían todas las miradas puestas en quien puede ser el delantero que el Barça fiche para cubrir la vacante de Luis Suárez, desde Inglaterra irrumpe en escena un nombre nuevo para la agenda azulgrana que nadie esperaba por ahora. Hablamos de Christian Eriksen, centrocampista ofensivo de 27 años que acaba contrato con el Tottenham en junio y estaba en negociaciones activas con el Inter de Milán. Es más, se ha llegado a publicar en Italia que una exigua cantidad de dinero separaba a los Negrachurri de su llegada, que ahora podría frenarse. Cuenta Sky Sports que desde la entidad catalana habrían preguntado por Daniel Levy por él para ficharlo en este mismo mercado invernal. No supondría un gran desembolso, pero obviamente no es la prioridad ahora mismo del equipo de Kike Setién que busca un delantero centro. Aunque podría tener la lógica ante la escasa fluidez del juego ofensivo de los culés y la falta de jugadores de perfil creativo, claro en la plantilla, además de tratarse de una oportunidad de mercado. En las siguientes horas veremos si se confirma la que puede ser una de las sorpresas del mercado o se trata de una medida de presión para el Inter de Milán. Y es que aquí chicos, en este tweet de Sky Sports News podemos comprobar el interés del Barcelona en Christian Eriksen. Vamos ahora a hablar chicos, para finalizar, de algo sobre Messi que ha dejado a todo el mundo con la boca abierta y es que Todibó ha hablado sobre Messi y lo que pasaba en los entrenamientos. Jean-Claude Todibó hizo las maletas en el mercado invernal para dejar el Barcelona e irse al Schalke, club en el que jugará cedido hasta final de temporada. Pero lo más trascendente de su primera entrevista en Alemania no fue sobre el conjunto germano, sino una confesión sobre los entrenamientos del Barça y el cuidado que hay que tener con Leo Messi, comentó en palabras textuales. Todos sabíamos que no se le podía lesionar, a Messi se le defendía en los entrenamientos con mucho cuidado, reveló el defensa central al diario Bild. Todibó también reconoció que aprendí mucho junto a Messi e incluso le robé algunos balones, con cuidado de no lastimarle. Y sus palabras no tardaron en dar la vuelta al mundo. A sus 20 años, Todibó puso rumbo a Alemania en busca de minutos que no ha disfrutado en el Barça, club al que llegó procedente del Toulouse en el mercado invernal de la temporada pasada. Por tanto, chicos, ha sorprendido a todo el mundo estas declaraciones de Jean-Claude Todibó. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Pensáis que es verdad lo que dice Todibó y en los entrenamientos apenas se le defiende a Leo Messi? Por favor, dejarnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no la habéis hecho y a darle a la campanita para recibir todas las notificaciones cuando subamos un nuevo vídeo. Os dejamos por aquí dos vídeos más para que estéis a la última de las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!